Quiero decirles que la comisión que el Presidente de la República ha nombrado para llegar a acuerdos con los dirigentes del sector transporte han hecho propuestas bastante interesantes y beneficiosas para las bases del sector transporte de carga, de personas, perdón, taxi, mototaxi y urbano. Así como el interurbano. Estamos esperando que ellos lo puedan comunicar a las bases, a sus bases y que le puedan explicar cuáles son esas propuestas que el gobierno les ha hecho y que son muy interesantes y muy buenas para ellos. Nosotros reconocemos que muchos de ellos tienen dificultades en sus operaciones diarias, en su trabajo y que alguna propuesta que vaya orientada a aliviar esas cargas que ellos tienen indudablemente les va a dar espacios de mejoría. No puedo compartir los detalles porque es justamente la dirigencia del sector transporte la que tiene que consultarlo con sus bases para que podamos avanzar en estos acuerdos que se están trabajando. Por otro lado, quiero informarles que ya hemos tenido dos reuniones con esta mesa amplia, con diversos sectores, para tratar diversos temas que tienen que ver con impuestos y entre ellos está la discusión de la propuesta que ha hecho el sector transporte de personas sobre la reducción de los 20 lempidas al impuesto sobre los combustibles. han venido otros sectores que han hecho también sus propuestas más o menos con los mismos intereses que tiene el sector transporte de beneficiar al pueblo hondureño. Hemos escuchado a un sector que ha planteado que se disminuya el impuesto sobre la venta. El argumento es que ese impuesto sobre la venta beneficia directamente a todos, no como el impuesto de combustible, que solo beneficia a los que tienen vehículos. Esa ha sido una argumentación que ha hecho un grupo. Otro ha planteado que se disminuye el impuesto sobre la renta, que es un promotor de empleo, es otra argumentación. Y hay otros sectores que han planteado otras propuestas. El día de mañana estaremos en San Pedro Sula, hablando con diferentes sectores también sobre esta misma temática.